Con el salario de un mes, come una familia un día, ahorita mismo en Venezuela. Querer comer y no poder hacerlo es sumamente violento. Con este secuestro del sistema alimentario y el Estado haberse abrogado el poder de concentrar en sus manos los 6 o 7 productos básicos de la dieta de un venezolano para ser él quien te los vende. Porque es que la caja de crack no es un programa de alimentación complementaria, como es en todos los países. Como todos los alimentos básicos que vienen de esa caja, solo el Estado los vende. El Estado hace la caja, te la llena y te la vende en la frecuencia que quiere o en la frecuencia que puede. No sabes cuándo te va a llegar la caja, no sabes qué va a traer la caja. Tienes que pagar la caja por adelantado y cuando la abres no sabes qué viene allí. Puede ser que con los mismos, cuando costaba 10, 12 mil bolívares, yo veía a las familias diciendo pero por qué yo tuve que pagar por mayonesa, o sea, por qué tiene que venir mayonesa aquí adentro. Estos productos llegan muy poco a los supermercados. Para comprarlos tienes que esperar que te toque el día de la semana que le corresponde a tu terminal de cédula. Tienes que, hasta hace poco, tenías que dejar una huella dactilar. Es sumamente violento tener que dejar una huella, que te tomen una huella dactilar para comprar harina arepa. Eso es sumamente violento. O que te marquen la piel para hacer un turno en una cola que es cuando te toca. O que llegues como una madre de 3, 4 niños que tiene un puesto de arepas como su medio de vida y necesite comprar 8 kilos de harina y te dice que solo puedes comprar 2. Eso es sumamente violento. Entonces, está incluso el propio Instituto Nacional de Nutrición, el ente estatal que lleva la campaña Come sano, come soberano, diciendo que come sano, soberano, cuando el propio Estado es el que le está dando a los venezolanos una caja con una harina nixta, marizada, de Centroamérica, con cal, con la que no salen arepas. Entonces, ¿de qué me están hablando? De comer soberano. Primero, nos están cambiando el patrón. Segundo, nos están pasando el mensaje de que nos acostumbremos que esto va a ser así porque el propio Instituto Nacional de Nutrición y todas las personas que están tratando de ofrecerle a los venezolanos alternativas de cómo afrontar esto están comenzando a dar recetas de cómo se preparan los alimentos de otra forma. Entonces, es muy fuerte tener todo el tiempo alguien diciéndote cómo hacer que te tienes que comer una arepa sin maíz, que te tienes que comer una cachapa sin maíz, que te tienes que comer el plato nacional y que la carne mechada no sea de carne, sino de la concha de un plátano. Esto es sumamente, yo lo cuento es sumamente violento. Como violento es que hayan cambiado los empaques, por ejemplo, y que la caja con alimentos me tenga que venir con la cara del presidente Maduro, del presidente Chávez estampada, al paquete de café cuando lo estatizaron, le pusieron la cara de Chávez, cambiaron el logotipo de la marca de aceite nacional milenario con una muñequita vestida de una forma para vestirla con el vestido rojo socialista. Estas fueron decisiones que tomaron por mí. No me pueden cambiar la visual de la alimentación como marcador identitario de esta forma. Esto es una vulneración por el medio absoluto de nuestra identidad, de nuestra libertad, y forma parte de la privación a la que nos han sometido definitivamente. Esto dejó de ser una crisis alimentaria para ser una crisis humanitaria cuando se murió el primer niño por esto. Y esto tenemos que acusar recibo. En términos biológicos, es evidente la desnutrición a la que ha conducido toda esta situación de privación alimentaria. Caritas, Venezuela, lleva un sistema de monitoreo de la desnutrición aguda en los barrios más pobres del país y podemos dar cuenta que desde hace un año que comenzamos, a la fecha, se ha duplicado la desnutrición aguda en niños pequeños, en niños menores de 5 años. Cuando hacíamos una jornada en una parroquia, venían con algún tipo de déficit nutricional el 42% de los niños, ahora están viniendo el 73%, pero dentro de estos, los que más han ido aumentando son los niños con desnutrición grave, con formas más severas de desnutrición. Esa desnutrición grave la teníamos en 8% hace un año, ahora está en 16.9%. Es decir, 16% puede sonar poco, pero si tú llevas ese 16% al estado más pequeño del país y te dan 1.500 niños desnutridos a la vez en esa situación y lo que tienes son dos centros de salud destantelados, sin personal, sin insumos, sin fórmulas infantiles, no los puedes salvar. Entonces eso se te convirtió en una emergencia. La encuesta de condiciones de vida da cuenta de lo mismo para los adultos. Es muy violento que un adulto venezolano, que un anciano venezolano haya perdido 9, 10, 12 kilos en un año. Lo que implica perder peso, lo que implica la delgadez, por detrás, simbólicamente, expresa un estado de privación que es inadmisible, que es sumamente violento. Ahora mismo, las 3, 4 hambrunas activas en el planeta, Nigeria, Yemen, Sudán del Sur, en ninguno de estos países, ninguna agencia internacional les ha pedido que haga una encuesta nacional de nutrición para decir que están en hambruna, pero no lo están pidiendo los venezolanos. Esto es, nuevamente, es la dificultad de que nos crean. Esto es, nuevamente, es la dificultad de que nos crean.